Las morerías sigue ampliando fronteras. Con su equipo de animales nacidos en México, Las Morerías llega al Campeonato de Francia de Caballos de Pura Raza Española y los resultados no han podido ser más satisfactorios. Las clasificaciones de todos los ejemplares, participantes y el trofeo como mejor ganadería de Francia reafirman a las morerías como ganadería más premiada a nivel internacional. Zarzuela Mor, hija de Pekín Mor y Rambla Mor, por Rondeño XI y Gaucho Mor, se proclama campeona joven y mejores movimientos jóvenes del concurso. Zapata Mor, nieto de trovador noveno y ermitanio tercero, logra el premio a campeón joven de Francia. XO Panameño Mor y XO Rastrojero Mor, hijos ambos de Pekín Mor, logran respectivamente medalla de plata, medalla de bronce y mejores movimientos en potros de tres años. ¡Suscríbete al canal! Voluntariosa Mor, hija de nuestro semental Gaucho Mor, premiada con medalla de plata en yeguas de 4 años. Virrey Mor, el vigente campeón del mundo en potros de 3 años, sigue demostrando su calidad morfológica de movimientos y en funcionalidad. Este nieto de ermitaño III se corona como campeón de Francia, además de lograr ser medalla de oro y mejores movimientos en sementales de 4 años. Capaz de todo, suma y sigue Virrey Mor. Capaz de todo, suma y sigue Virrey. Capaz de todo, suma y sigue Virrey. Ultraópera Mor, nieta de Zodíaco II, consigue la medalla de plata en sección 9, yeguas de 5 y 6 años. Presentamos tres sementales en la sección 10, sementales de 5 y 6 años. Troiano Mor, hermano de padre de Tarasco, sería bronce y mejor funcionalidad de su sección. Tarasco Mor, nieto de orgulloso sexagésimo segundo, logra la medalla de la victoria de de Plata. Talok Mor A la postre, se alzaría como mejores movimientos adultos del concurso y subcampeón de Francia. Talok Mor En yeguas adultas, dos fueron las representantes de morerías en Francia. Rambla Mor, hija de Gaucho Mor, logró la medalla de plata en esta sección, solo detrás de su hermana. Que Gardene Amor Oro en yeguas adultas, campeona de Francia y madre del campeón. Que Gardene Amor Sobran las palabras Remache Mor Otro hijo de Gaucho Mor, otro triunfador. Medalla de oro y mejores movimientos en sementales adultos. Medalla de oro y mejores movimientos en sementales adultos. Y nuestra cobra, integrada nada menos que por Gardene Amor Rambla Mor Y voluntarios Amor Que juntas multiplican la calidad que atesoran por separado. Medalla de oro en cobras de tres yeguas Y broche de oro que rubrica el triunfo de las morerías Como mejor ganadería de Francia 2019. Un gran equipo humano y profesional respalda y potencia al máximo la calidad de sus ejemplares. Que en su paso por pista han dejado constancia de un incesante trabajo de entrenamiento y preparación. En la Provenza francesa, la ganadería mexicana ha vuelto a mostrar su sello de identidad. Las morerías se afianza como ganadería más premiada a nivel internacional.